...los seguidores blancos. El Real Mallorca le complicó muy mucho la vida al conjunto de John Benjamin Tosak... ...cuyo gesto de circunstancias desde antes de comenzar el partido hacía presagiar que hoy todo iba a ser distinto. Para comenzar, jugada polémica. Entrada de Zaki Badú a Hugo Sánchez. El señor Calvo Córdoba no señaló nada. Observamos la repetición en toma lateral y la entrada del guardameta marroquí al mexicano. La primera respuesta del Mallorca. Claudio se marcha de su marcador. Logra evitar la salida de Bullo, pero después pierde el balón inocentemente. El Real Madrid salió con mucho ímpetu en los primeros minutos del encuentro, pero le faltó la resolutividad de otras ocasiones. Michel prueba fortuna y el balón se perdió por la línea de fondo. El conjunto blanco se encontraba en el mejor momento de todo el partido, creando oportunidades, pero sin convertirlas. Esa jugada la lleva ensayando Michel desde hace varios partidos. Intento de Vaselina... Y la bella estirada de Zaki Badú. Seguía el Real Madrid insistiendo y en este caso fue Rafael Martín Vázquez el que con ese disparo cruzado puso en apuros la portería del Mallorca. Tosa comenzaba a pensar que algo no funcionaba. El Madrid mantuvo el dominio territorial del partido, pero en esta oportunidad no supo aprovechar sus ocasiones. Aquí va a llegar el gol del equipo blanco. Amaga Hugo Sánchez y Fernando Hierro consigue el tanto. Sorprendieron en la ejecución del lanzamiento Hugo Sánchez y Fernando Hierro con el amago del mexicano y el posterior disparo del malagueño. Ahí está la repetición y el disparo raso, duro y ajustado de Fernando Hierro. Aún había esperanzas de goleada. Gordillo se aprovecha de una indecisión de Zaki Badú en un malentendimiento con Pedraza, pero la ocasión se pierde. Seguía sin encontrar puerta el Real Madrid, salvo en esa oportunidad, en la que Hierro había conseguido el tanto. Michel saca rápidamente de banda la chilena de Hugo Sánchez y cesión apurada de Zerer que ataja Zaki Badú. El Mallorca se estiró en los últimos compases de la primera parte y fruto de ello este gran gol de Nadal. Se revuelve magníficamente y dispara al ángulo. El tanto del empate. La alegría de los jugadores mallorquinistas y la repetición de la jugada. El quiebro de Nadal y su magnífico disparo al ángulo. Se creció el Real Mallorca después de conseguir el tanto del empate. Y en esa acción de Álvaro sobre Claudio tendrá que intervenir Sanchís para enviar el balón a córner. El Real Madrid comenzaba a desconcertarse. Final de la primera parte, todavía 45 minutos por jugar, pero ya se escuchaban algunos silbidos en el estadio Santiago Bernabéu. El Real Madrid no era el de siempre. El guardameta mallorquinista, Zaki, mantuvo una tremenda seguridad durante todo el encuentro. Ahí Hugo Sánchez verá su primera cartulina amarilla. Ello dará origen a un pequeño rifirrafe entre jugadores de ambos equipos. Michel se enzarza con Calderón y al final las aguas vuelven a su cauce. Esa ovación no era para el Real Madrid, tampoco para el Mallorca, sino para el gol del Castellón al Barcelona. Y aquí García Cortés tuvo en sus botas la posibilidad de adelantar a su equipo. Ese durísimo disparo y la fenomenal parada de Paco Bullo. Sanchi se entretiene, todavía seguimos en la misma jugada y Nadal sirve a Álvaro, que no le entiende. Tosak decidió cambiar de hermano, Paco por Julio, en busca de una mayor profundidad. Todos los intentos serían absolutamente vanos, aunque aquí Paco Llorente se va a marchar muy bien de Pulik. Su centro lo remata Hugo Sánchez, despeja la defensa y Rafael Martín Vázquez no estaba tan afortunado como en otras tardes. Esta es la jugada de la expulsión de Hugo Sánchez. El mexicano tarda en sacar, se enfada el señor Calvo Córdoba, le muestra la segunda cartulina amarilla y a pesar de las protestas de los jugadores blancos, el mexicano a la ducha. La falta la botaría Fernando Hierro, sin mayores consecuencias en primera instancia, aunque Martín Vázquez se encontró en su disparo con ese viejo enemigo del centrocampista madrileño, el poste. El Real Madrid acentuó su presión territorial y aquí Gordillo vuelve a encontrarse con la madera. En la repetición observaremos el bello gesto del jugador madridista en el salto a la hora de conectar el testarazo. Gordillo le gana la acción por alto a Pedraza y mientras Ezaqui hace la estatua, el balón se estrella en el poste. Con el Real Madrid volcado, el Mallorca tuvo sus oportunidades. Calderón se escora tal vez demasiado y Álvaro en el punto de penalti se lamenta de que no le entregara el balón. Michel no tenía hoy las ideas claras. Este centro es una clara muestra de ello. El Real Madrid puso mucho entusiasmo, toda la voluntad, pero muy poco acierto. En este caso Miguel Tendillo rematará desviado el saque del córner. Y Rafael Martín Vázquez en lo que sería prácticamente la última jugada del partido. Disparo muy ajustado, pero se estrelló en la red por fuera. En la repetición vemos lo peligroso del tiro de Rafael Martín Vázquez. Era prácticamente la última oportunidad del Real Madrid desperdiciada como todas las anteriores. Final del encuentro y el Mallorca, primer equipo que consigue puntuar esta temporada en el Estadio Santiago Bernabéu. Ante un Real Madrid que no fue ni mucho menos el de otras tardes y que hoy anduvo torpe y escaso de ideas. Al final del encuentro nuestro compañero Juan Rubiales conversaba con los protagonistas del partido. Bueno, en primer lugar yo creo que habrá que explicar tu expulsión. Un espíritu.